Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El GSM reportó que durante la semana 40 las exportaciones de carne de res de México hacia Estados Unidos mantuvieron una tendencia a la baja de 10% versus la semana 39, aunque se mantiene como su segundo proveedor más importante. Productores de leche en Chihuahua buscan apoyos económicos por parte de Estados para combatir los efectos de la sequía. Advierten que en 2024 los costos de operación aumentarán a causa de la falta de agua, incrementando principalmente el valor de los forrajes. Eliosda informó que la producción internacional de maíz cerrará el ciclo 2023-2024 con más de 1.200 millones de toneladas, lo que implicaría un incremento de 5% versus el ciclo anterior. México será el segundo mayor importador. La Autoridad Alimentaria Europea afirmó que revisará las solicitudes para la aprobación de carne cultivada en laboratorio. Busca garantizar la seguridad y sanidad de estos nuevos productos. Platicamos con Ernesto Hermosillo, presidente del Come Carne, quien nos comentó que hasta 2022 la industria cárnica tuvo una participación de más de 28% en el PIB alimentario mexicano, ya que el consumo de proteína animal se ha mantenido como una constante en los hogares, pese a la inflación. Muchas gracias por acompañarnos en la prueba del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.